Los abogados y notarios de esta ciudad de la Ceiba expusieron a los ediles de la Ceiba, el porvenir de Jutiapa y San Francisco, el por qué no se debe de cerrar las oficinas del IP que funcionan en la Ceiba. En su condición de presidente de la Junta Directiva del Instituto de la Propiedad, en donde se le notifica a él que necesitamos que nos nombren más personal en el IP, y se les notifica también de que al momento no estamos de acuerdo con las disposiciones tomadas en ese decreto ejecutivo de querer trasladar el IP, las oficinas principales de aquí, a una regional de San Pedro Sula. ¿Qué se les pide a ellos en base a ello? Bueno, se les notifica y que ellos tomen acción porque los afectados somos toda la ciudadanía, porque acuérdense que se paraliza, ahorita prácticamente está semi paralizada la economía de la ciudad porque el registro de la propiedad no tiene personal. El respaldo de los alcaldes a la propuesta de los profesionales del derecho ha sido total. Pero realmente con la buena voluntad y Dios por delante, que nosotros tenemos el acceso a lo que es la AMON y eso es lo que haremos nosotros a través de este órgano colegiado, nosotros haremos nuestra incidencia para poder tener lo que es las pláticas y que los abogados y todo lo que es la comisión que se conforme pueda tener un espacio para poder tener claro ya que el Instituto de la Propiedad deseamos que se quede en la ciudad de La Ceiba y que no sea trasladado a San Pedro Sula. Sí, el IP va, verdad, porque tenemos que luchar, verdad, porque es una necesidad tenerlo acá. Entonces, yo me comprometí, verdad, y vamos a llevar esto a Mamuca. Somos cinco municipalidades que estamos unidos en la mancomunidad y a unirlos acá, verdad, esto para que no los muevan al IP. Realmente que esto no solamente tiene que ver con la ciudad de La Ceiba, verdad, sino que le afecta a todos los municipios porque sabemos que los alcaldes están en todos los municipios y que podemos hacer la fuerza para que no nos vayan a llevar lo que es el registro de la propiedad porque no solamente van a ser afectados los que son los abogados, sino también, pues, prácticamente el porvenir, la Ejutiapa, La Ceiba, todo, porque en todas partes tenemos personas que son abogados, que estudian derecho y que se benefician de todo esto, verdad. Y es que son incalculables los beneficios que tiene para La Ceiba y la región que tenga en La Ceiba una oficina del Instituto de la Propiedad. Bueno, el Instituto de la Propiedad lleva, como su nombre lo dice, propiedad de inmuebles, sociedades, sentencias, poderes, y son asuntos que concierren tanto al empresariado como a los profesionales del derecho, tanto abogados como notarios, reformas a sociedades, inscripción de poderes que tienen que ver con el asunto también de la jurisdicción en materia civil, penal, etc. Entonces, el traslado de la parte administrativa del Instituto de la Propiedad a otra ciudad crearía un atraso y definitivamente sería en prejuicio económico a los usuarios, no solamente a los profesionales del derecho, sino que también a los empresarios, sobre todo. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de la paz. Desde La Ceiba les informó Víctor Hugo Pamón.